Hoy vamos a hacer una sencilla cesta portalápices. Es muy fácil, ya veréis. Primero recortamos un cuadrado de 21 por 21 centímetros. Lo dividimos en 9 cuadros iguales de 7 por 7 centímetros, como este. Ahora hacemos unos cortes siguiendo las líneas de puntos como muestra el dibujo. O sea, necesitaremos unas tijeras. Tercer paso, a continuación, hacemos dobleces siguiendo las líneas de puntos. Ahora vamos a necesitar una barra de pegamento. Para el cuarto paso, hacemos la forma de la cesta y pegamos los laterales como se muestra en la imagen. Seguido vamos a hacer el asa. Cortamos una tira de 27 centímetros de larga por 1,5 centímetros de ancha y la pegamos por dentro. Y para terminar, recortamos y pegamos algunas flores como adorno. Y ya tenemos nuestra cesta. Si te ha gustado, sígueme.